Hola, 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 hola. Hoy les traemos un nuevo video. Espero que lo disfruten, que les guste muchísimo. Así que síganme lo bueno. No se olviden suscribirse a nuestro canal, activar esa campanita, darle ese melecido like. Así que aquí vamos. Es un video extraordinario. Sé que les va a gustar muchísimo. Así que miden ese paisaje que les voy a mostrar hoy y estén pendiente al desarrollo del video. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí les tengo esta maravilla de paisaje. Así que miden esta vista extraordinaria que tenemos aquí. Como pueden evidenciar, esta es la parte baja del corregimiento de Tadocitico. Hacia abajo vemos lo que es la parte del salado. Todos son montes. Y esa playa hacia abajo. Miren, disfruten ese paisaje maravilloso. Esto no se ve todos los días. Se ve una vez al año. Y se los traigo yo para que ustedes lo puedan evidenciar. Por este lado, lo que ven ahí es el sol. El sol ya se está ocultando. Y se está haciendo tarde. Miren el guamo. Por allá hay unos palos de guama. Miren esta parte de acá de la playa. Y esta parte que les quiero mostrar acá es la parte de Tadocitico. Miren hacia arriba. Miren esa parte como se los acerco un poco más. Miren esto. Eso es Tadocitico por esa parte de arriba. Y es una parte totalmente, es una parte muy bonita de nuestro corregimiento. Por allá queda la loma de Parachontaudito. Sí, miren toda esa belleza. Miren esto. Mientras disfrutamos de este video, suscríbanse. Activen esa campanita. Miren, es el cerro que ven ahí. Es el cerro del municipio de Río Dó. Donde nace nuestro río. Sí. Este es un plan aquí bajito. Para acarrizar esa parte. Miren cómo se los acerco acá. Sí, miren esto. Míralo. Me alejo un poquito. Y allá se ve la parte de Chontaudito nuevamente. Y por acá está la parte del salado que les había pronunciado. Que les había dicho anteriormente. Y todo esto es naturaleza. Es algo único que se vive acá en el municipio. Así que los invito también a visitar nuestro municipio. A hacer ese tour por acá. Sería muy bueno. Y espero pues que disfruten ese video. Que lo compartan con su familia. Con sus amigos. Así nos ayudarían a crecer muchísimo a nosotros. Y la verdad que necesitamos su apoyo. Miren esta parte. Aquí les dejamos esta belleza de naturaleza. Y disfrútenla, por favor. No olviden suscribirse. Y hasta un próximo video. Mil gracias. Mil gracias. Gracias.